Yo tengo 1.025 ¿Dónde está el chico? Mi suena ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¡Hijo de puta! No, Pacu, no tengo chico ¡Cuidate! ¡Mua! 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 ¡Déjale de aquí! ¡Mamá! ¡Si! ¡Lo maté! ¡En vivo hoy en directo! ¡Me cago de nada! ¡Mamá! ¡Soy aquí, vio! ¡Soy aquí, vio! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!